Estrictas medidas sanitarias se aplican con el regreso del Circo del Miedo a esta ciudad de León para proteger y asegurar las condiciones óptimas de salud y evitar contagios de coronavirus. A pesar de que el índice de contagios ha bajado, el personal cumple y pide al público cumplir con el uso del cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. En base a la situación, también redujeron su capacidad e implementaron el uso de acrílico para separar los palcos y en el área de lunetas se seccionaron los asientos de cuatro en cuatro butacas para dejar espacio y distancia. La primera, bueno, vemos un ambiente, un escenario renovado, lógicamente con las características increíbles del Circo del Miedo. Hay espectáculos nuevos también, así como se renovaron, renovaron algo de su espectáculo, esa es una. Y la otra, en relación a las medidas sanitarias, ahorita bien decías, venimos de dos años de situación difícil, de pandemia, nos tocó acompañarlos a ustedes cuando empezó esto, que estaban aquí en la ciudad. Platíquenos un poquito sobre las medidas sanitarias, si todavía las tienen reforzadas, cuál es la situación. Gracias. Antes quisiera agradecer a la ciudad de León Guanajuato, porque cuando empezó la protesta, nosotros tuvimos que ganar este espectáculo, y bueno, el público de León Guanajuato fue quien nos ayudó con despensas y sobre todo ayuda, y más que nada a morar, porque fue una época difícil para nosotros. Así que quisiera primero agradecer al público de León Guanajuato por habernos ayudado y decidirnos con un encarcelamiento. Así que, aquí tenemos este espectáculo para todos ustedes, y esperemos que nuestro trabajo sea digno de ustedes. Ahora, pasando a las vías de seguridad, tenemos el 70% de capacidad, contamos con todos los requerimientos, como el material, las redes sanitizantes, y bueno, todas las vías de seguridad. Para grandes cálculos obligatorios de cubrebocas, y como ustedes pueden ver en las bancas, hay ciertos espacos en el empleado del espectador. Así dedicamos un contagio, y bueno, si nos cuidamos todos, podremos ir con el empleado del espectáculo. Muchas gracias. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Tiene una duración aproximada de dos horas y media, con un intermedio, donde ustedes podrán adquirir sus snacks y cerveza, por supuesto? Con un 70% de su capacidad total habilitada, ese primer fin de semana hubo muy buena respuesta de la ciudadanía, y no tuvieron ningún contratiempo sobre el cumplimiento del público de todas las medidas. Recordaron y agradecieron a la ciudad de León, Guanajuato, su solidaridad en el momento que se quedaron varados, pues tuvieron mucho apoyo y donación de despensas que les ayudaron un poco a sobrellevar la situación vivida hace dos años atrás. Para Noti13 informó Margarita Villanueva. Gracias. 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 Gracias.